Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo fuerte, santo inmortal, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Decimos todos, espiraste Jesús, pero la fuente de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, anega el mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Amén.